Bueno somos Sabanitas de la YouTube de la Facebook Casa de las Sábanas Me encuentro aquí en la Plaza de los Cuáqueles Porque están haciendo una representación De lo que era el juego Antes nuestros Nuestros canales ¿Qué es la pelota? La pura cadera Pegándole con la cadera Entonces Los que ganaban Les perdonaban la vida Y los que perdían Pero ese juego es muy Muy particular Porque es con la pura cadera Le tienes que pegar a la pelota Y la tienes que meter arriba Este juego Este juego está chingón ¿No? Porque los que perdían Después ahorita vamos a encontrar Alguien que nos explique Más o menos Cómo es el juego Azteca Abadita ¡Gracias!